La caja de compensación que desee mantener esa atención debe hacer un depósito superior a los 20.000 millones de pesos de su patrimonio, requisito que ninguna de estas empresas de economía mixta está en condiciones de cumplir, por lo que la salida es entregar a una EPS especial con músculo financiero y suficiencia para competir en el mercado nacional. La EPS. Hoy nosotros manejamos aproximadamente en la operación de Huila y Boyacá un promedio de 32.000 millones de pesos mensuales para la atención a nuestros 560.000 usuarios aproximadamente que tenemos en estos dos departamentos. Por el momento se espera conocer la autorización del Poder Central para crear esa EPS que recibirá a los usuarios de las cajas en el país. Simplemente cuando ya esté el modelo, cuando ya esté la nueva empresa totalmente costido, simplemente se hace el traslado de usuarios, se garantiza, los prestadores en su mayoría van a ser los mismos de la región, pero lo que tenemos, como les digo, es blindar el patrimonio de la caja de compensación familiar del huila. La desvinculación del servicio de salud del patrimonio propio es una iniciativa de todas las cajas de compensación colombianas. Hoy estamos 11 operando EPS, inicialmente estamos un grupo de 4, los demás están trabajando aisladamente, pero sí todos con el mismo propósito, sacarlos del patrimonio de cada una de las cajas. Existen numerosas causales para que el negocio de la salud lo manejen las cajas de compensación. Eso hay muchos factores, les voy a decir, los analistas, los que conocen del tema, yo estoy neófito, dicen el envejecimiento de nuestra población. Ese es un tema que está estadísticamente probado, es decir, antes la duración de nosotros como seres humanos era un promedio de 70, hoy va hasta los 90 años. Eso hace que estas atenciones duren más y obviamente las enfermedades se van volviendo mucho más crónicas. Otro factor, las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales han venido generándole obligaciones a cada una de las EPS, tanto que hace unos meses vio que hasta las cirugías estéticas que son derivadas de algún procedimiento, de alguna enfermedad, las debe cubrir la EPS. Entonces eso hace que se vuelva enviable, por más que se reduzca el costo, en fin, se han ensayado N alternativas. Los ejemplos de fracasos de este negocio son numerosos en el país. Y hay EPS que tienen muchísima experiencia, en el caso de Café Salud, de la nueva EPS que está operando todavía, en fin, públicas y privadas, anteriormente el Seguro Social y realmente no es viable. El cumplimiento de tutelas interpuestas represadas para costosas intervenciones afecta a las cajas como la de Luila. Escuché por ahí, en la superintendencia del subsidio familiar, que Mediemás lleva unas pérdidas acumuladas en la operación bastante grandes. Es que ese tema, ¿sí? Y fuera de eso, como les digo, las personas recurren a las tutelas con derecho y se ordenan unos valores muy grandes. Mire, para contarles un ejemplo. El año pasado a nosotros nos entregaron una población en Boyacá, de otra caja de compensación que entregaron los usuarios, por favor. Nos entregaron 57 mil. Y al recibirlos uno, pues ve que es una población que, pues tiene sus aspectos positivos, negativos, alguna población sana, en fin, otra población comprometida en su enfermedad. Pero después nos dimos cuenta que venían unas autorizaciones, unos procedimientos represados. Por ejemplo, cuatro trasplantes de médula, cada uno nos vale 400 millones de pesos. ¿Sí? Eso, un solo paciente. Y hay que hacérselo. Entonces, represaron las autorizaciones y ahora nos toca autorizar más. Uno solo de los negocios de la caja de compensación familiar de Luila, la EPS, genera pérdidas que absorbieron las utilidades de los últimos cuatro años. Y si no se resuelve ese dolor de cabeza, se estarían comprometiendo gravemente el patrimonio de Confamiliar. Y si no se resuelve ese dolor de cabeza, se estarían comprometiendo gravemente el patrimonio de Confamiliar.